...del Señor, como la sana doctrina y la senda antigua lo son. Pero déjeme decirle que el Señor va a tomar personas y va a levantar, y está levantando jóvenes que están a la lucha con hombres, que están desesperados, que cuando hay un lugar, llegan y no tragan cualquier cosa, sino que dicen, ah, esto, esto no me huele, aleluya, esto tampoco me huele a espíritu. ¡Yo vine por un ativamiento real! ¡Lleguen los primeros! Quizás, quizás mi voz no me da para predicarles con más fuerzas, pero vamos siguiendo. No se desespere, escúcheme, no se desespere para ser visto. No se desespere por tomar los primeros lugares, porque hay muchos que han apagado la llama del Espíritu Santo y su alma ha sido reducida a vanidad y a egocentrismo, queriendo hacerse notar como personas elocuentes, profesionales, artistas. Por eso confían en sus propios medios y han abandonado los frutos del Espíritu. Han abandonado el dominio del Espíritu Santo en sus vidas. Cuídate, iglesia, cuídate, templo, pandilla, de no quedar atrapada ni estancada. Aleluya, en un ativamiento de fuego ajeno. Cuídate, iglesia, porque también los Baales, en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando llegó Elías y habían 450 profetas de Baal, más los 400 profetas de los bosques. Ellos también tenían poder, ellos también hacían actimañas. Pero cuando llegó Elías, les dijo, les dijo, el Dios verdadero responde con fuego, ¿sabe qué? Estaban allí estos profetas y cortaban sus brazos. Y sabe así, hay muchos hoy en día que se desesperan, quieren hacer cualquier cosa, piensan que con mayor producción va a haber mayor avivamiento. No, hermanos, el avivamiento se gana con momentos de lágrimas en el altar. El avivamiento se gana con santidad. El avivamiento se gana con producción. Aleluya, sino que... Aleluya, aleluya, aleluya. Porque ellos pensaban que con mayor producción, ellos pensaban en sus mentes, se habían cegado el enemigo Satanás, el enemigo de nuestras almas, les había cegado. Y pensaban, y así hay muchos pastores hoy en día que se desesperan, piensan, no, es que pone, aleluya, pone el último éxito de Marcos Witt, y ahí va a caer el avivamiento. No, 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 hermanos, eso no es de Dios, aleluya. Está bien que cantemos nuevos cánticos, gloria al Señor, Dios les bendiga a tus músicos, pero eso no significa avivamiento. El avivamiento, aleluya, es una conexión plena con el Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu de Jezabel estaba en Israel. Parecía que tenían avivamiento. Escuche bien, póngame atención. Parecía que tenían avivamiento. ¿Cuántas veces usted se para? Yo le voy a invitar que desde hoy en día, yo quiero que este mensaje marque su vida, porque este mensaje no es el mensaje de Juan Equimella, no. Este es el mensaje, aleluya, del Espíritu Santo que está reorgullendo. ¡Aleluya! Entonces, también llegó mi vida, y cuando llegó mi vida, yo dije, ¡Oh, Señor, perdóname! Instruyeme, vuélveme a la senda, como dice Jeremías, paraos en los caminos, paraos en los caminos, detente, iglesia, stop, párate, y mira hacia atrás, y pregunta, por cuál es el camino correcto, y pregunta, por la senda antigua. Entonces, encontraréis paz para nuestras almas. Hoy día veo muchos cristianos que no tienen paz, van a la iglesia, se sientan, adoran, cantan, saltan, bailan, se empujan unos con otros, están allí, pareciera como los vales, pareciera que hay amigamiento, pareciera que hay un buen ánimo, pero déjenme decirles, no hay transformación en ese amigamiento, no hay transformación en ese amigamiento, no veo vidas cambiadas, no veo personalidades cambiadas, veo siempre la misma gente. No me importa que usted se agrade de lo que estoy hablando, de verdad no me importa que usted, yo caerme bien a usted, yo vine a agradar a Dios, yo vine a agradar a Dios. ¡Gracias!